¡Hola! ¡Nos somos todos! ¡Vamos todos a la gato! ¡Que no se paran! ¡O que no creen el juego! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡O que no se ganan! ¡Dale, dale, dale! ¡La vuelta vamos a la gato! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Solo te pido la copa! ¡En salsa, no podemos para la gato! ¡Que me canto! ¡Yo voy descontrolado! ¡Que me canto! ¡Que me canto! ¡Yo voy descontrolado! ¡Y no me importa! ¡Que me canto! ¡Que me canto! ¡Si no hay cariño! ¡Seguro que me muero! ¡Dale a los campos! ¡Que me canto! ¡Que me canto! ¡Vamos a la gato! ¡Vamos a la gato! ¡Vamos a la gato! ¡Solo te pido la gato! ¡Que no se paran! ¡Porque no creen el juego! ¡Dale, dale, dale! ¡Solo te pido la gato! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Solo te pido la gato! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Solo te pido la gato!